Me llamo Daniel Alberto Acuña, traigo un Caribe modelo 81, como lo puede ver, pertenezco al club Spoolbag en México, en Aucalpan. Les doy un agradecimiento por el punto de vista que le dan hacia mi carro, que la verdad ahora sí que a mí como persona nos sube la autoestima y nos da más razón para meterle al carro otra cosa, para seguir adelante y dar más nivel hacia el club. ¿Podemos grabar tu auto? Sí, que la máxima velocidad nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!